Mi nombre es Felipe Lozano Rodríguez y soy estudiante de octavo semestre de contaduría pública. Hoy quiero invitarlos a que hagan parte de este programa, programa que tiene una proyección internacional, que tiene especialidad en norma internacional de información financiera y que propende por las competencias del entorno. Entonces, no me queda más que decirles que acudan a nuestra universidad, gran universidad y en especial al programa de contaduría. Por acá los esperamos.